y qué tal gente de calidad musical sean bienvenidos una vez más aquí al canal con una nueva reseña por parte de chiu chiu este proyecto que voy a abordar es un poco complejo a mi parecer de abordar pero voy a hacer todo lo posible por dar a conocer todo aquello que se cuece aquí debido a que es un proyecto bastante extraño y a mí parecer difícil difícil de escuchar o de sobrellevar de principio a fin pero bueno para eso calidad musical está aquí así que no despegue quédate aquí vamos allá darle chiu chiu siempre ha operado en la forma más extrema pero últimamente parece que han traspasado un poco los límites especialmente cuando se sienten un poco conflictivos ese proyecto girl with basket of fruit que verdaderamente soy un adepto a dicho álbum me encanta demasiado definitivamente llamó ese proyecto la atención incluso para los miembros más iniciados de su base de fans se combinaron en dicho álbum collage de ruidos sampleos drums y varios elementos de percusión con el cantoreo misterioso de jamie stuart para crear un asunto de castigo recientemente tanto stuart como su compañera angela sio han estado jugando más con sintetizadores y pianos buscando cualquier cosa entre un sonido conmovedor y algo espantoso para desarrollar una atmósfera verdaderamente oscura para este nuevo álbum este nuevo álbum que tiene de nombre ignore griff los dos son ayudados esta vez también por un tercer integrante de nombre david kendrick más bien conocido como ex divo integrante de la banda spark integrante de la banda gleaming spires en pocas palabras esto podría ser fácilmente la banda sonora de una película de terror o de suspenso sin embargo hay hay mucho más en este álbum que solamente el factor perturbador todas las pistas detallan narrativas a menudo repugnantes de acoso violencia sumisión o incluso asesinato principalmente de naturaleza sexual la exploración de los comportamientos más desviados con lo cual es a veces chiu chiu ha abordado sus proyectos pasados pues aquí obviamente no hay nada que esconder está todo dado ese proyecto girl with basket of fruit fue un proyecto mucho más fácil de integrarse a escucharlo pero aquí no hay tantas estructuras convencionales la mayoría de las melodías pasan flotando preestableciendo pasajes sonoros intensos y en capas que actúan como clímax para los ambientes oscuros y para esos zumbidos finales de libros este álbum está estructurado con cinco canciones que son cantadas por angela siu y la otra cinco son cantadas por jamie stuart cada miembro crea ese propio estado de ánimo a su parecer hay cosas interesantes aquí sí pero debo hacer una mención la parte de angela siu la voz está bastante digamos oculta con todos esos sonidos industriales y sintetizadores y elementos electrónicos que se vayan agregando que es casi difícil distinguirlas si no tienes lirica al lado es difícil por otro lado la parte de jamie stuart es mucho más fácil porque tiene ese cantureo teatral que van a resonar en los rincones más oscuros la parte de jamie stuart puede ser un poco quizás a veces son más con pero me hizo desear que chuchi hubiera dirigido quizás un filme adecuado para ver mientras se escucha este álbum porque parece un proyecto bastante audiovisual a mi parecer a mi parecer este proyecto creo que le vendría bien un contenido visual para que quede más esclarecida la idea o el concepto de lo que quieren transmitir a partir de aquí las cosas se vuelven más borosas cuando los dos miembros se van a cruzar y se van a mezclar dichas fórmulas por separado hasta el agotamiento canciones que realmente me agradan son maybe baby es una canción sobre una araña y no lo sé de forma bastante ciencia ficción me pareció a mí bastante divertida me agrada dicha canción interpretada por angela seo la otra que me agrada es la de jamie stuart fash room se siente similar a un elogio orquestal interpretado por instrumentos electrónicos podemos ver en dicha canción unas trompetas que entran en algún momento sonando de fondo se ven como bebés llorando antes de que se intensifiquen ciertos zumbidos de acordes es una canción interesante por decir lo menos otra canción interesante también es la esquizofrénica canción la última canción 4m que es la canción más larga que dura ocho minutos en este proyecto pero funciona bien como acto final con órganos ruidosos y sin palos resonando sobre esta espantosa voz de jamie stuart luego después en esa misma canción la melodía se va a reducir rápidamente a un zumbido pero el infernal castigo sonico continúa dejando solamente dicho zumbido para terminar lentamente este viaje desconcertante este proyecto vuelvo y lo repito no es para todo el mundo para poder reseñar este álbum porque no había forma de cómo poder abordarlo tuve que escuchármelo varias veces la primera vez lo escuché en mi sistema de audio la cual obviamente al comienzo y yo creo que todo vamos a tener la misma sensación es que cuando lo escucha por primera vez y lo terminas te quedas con la incógnita de que mierda acabo de escuchar la segunda vez fue con audífonos y puede presenciar un poco más los detalles sonicos la atmósfera creada y todo yo desde hasta el momento en que grabó este vídeo lo habré escuchado ya cinco veces porque es difícil no es un proyecto para público con música más convencional es difícil de digerir incluso difícil de disfrutar ya que este álbum en verdad me parece más una expresión artística visual que un álbum musical con sus sonidos convencionales que todo el mundo puede estar relacionado no voy a decir que es la mejor obra maestra de chiu chiu no voy a decir que es el mejor proyecto del año sin duda son bastante originales james stuart y angela seo en crear este tipo de ambientes que no se ven en ninguno otros artistas que hayan creado este tipo de música así que por ese lado es original una cosa que me chocó con este proyecto y que verdaderamente si debo hablar un poco en contra no es que obviamente no lo entendiera sin ninguna de esas cosas sino de forma estética el proyecto me jodió un poco de que cuando termine una canción pues tienes que esperar a la otra las canciones a veces terminan se acaba la atmósfera y tienes que esperar que venga la otra canción lo cual a veces tienes que esperar un montón para que la otra canción empiece de hecho incluso el spotify yo tengo la opción a veces habilitó la opción de transición de canción en canción para poder escuchar los álbumes de forma más rápida de una canción a otra pero aún así se demoraban pasar una canción en canción en este proyecto esto es nada más una forma estética a mi parecer desde mi punto de vista que creo que juega un poco en contra el hecho de que tengas que esperar la siguiente canción en cuanto a la parte más cohesiva pero esto es nada más un pensamiento estético nada más a mi parecer por parte del proyecto que creo que juega un poco en contra y te deja un poco deseando no sé una unión de sonidos una conexión de una canción a otra ya sea y bueno mi gente lo dejamos hasta aquí no olvidar por supuesto que pueden suscribirse al canal denle clic a la campanita para saber todo lo nuevo que se vaya subiendo aquí en calidad musical revienten el botón de likes compártanlo con sus más cercanos y nos vamos a estar viendo en un próximo 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 vídeo